Y ahí está mi estimado Lucky, nos vamos directamente a los Pixivants. Sacaos, fuera de pelea, pero por ahí ya también hemos visto el tema de la rotación, porque si bien es cierto, al bañar una Fanny, todavía hay una rotación muy interesante, un héroe de movilidad que se quita. Entonces, puede ser que termine saliendo con opción, pero no, ellos aseguran rápidamente a Kaya los chicos de Onyx. Así es, sale Kaya para la escuadra de Onyx, es el primer pick aquí en el Lockout Stage entre Falcon vs Onyx eSports. Onyx asegura ya al Kaya para su escuadra, a ver con qué nos sorprende Falcon. Yo auguro la pulapo, que es una constante también para Yellow Flash, usualmente en la primera fase de Pix, Falcon suele ir por su pick de línea de experiencia y también su mid laner. Vamos a ver por qué optan, ahí está. Van por Yves, que quedaba completamente libre después de la fase de Van. Van y Gary, que también se había liberado ante tantos Vans. Recordemos, no se puede banear todo, no se puede banear todo. Así que los chicos de Falcon traen dos de los picks más constantes en la fase de grupos, Yves y Gary. Así que mira con mucha fuerza, mi estimado Black. Y ahora sí, todavía queda el pick de Lolita, eh. Que Lolita lo puede terminar piqueando la escuadra de Falcon si es que quiere hacer este tipo de combo, ¿no? Porque recordemos que el ulti también de Yves hace ese slow correspondiente y el daño adicional. Entonces por ahí puede compenetrar muy bien con el ulti de Lolita, pero vamos a ver si es que deciden optar por esta opción. Ayahusa ha sido piqueado por parte de la escuadra de Onyx, así que directamente quieren encargarse de esta Yves. Este es el detalle, ¿no? También. Cuando termina sacando a una Yves es un héroe que de por sí tiene daño en área, tiene mucho daño mágico, pero el problema es que no tiene mucha vida. Entonces, héroes que rápidamente vayan directamente por la Yves terminarían siendo Ayahusa, Lilia, que termina saliendo a favor de la escuadra de Onyx. Y con esto ya tenemos prácticamente el héroe en la línea central, ¿no? Una Lilia que no se ha visto mucho en el grupo. Esta es que digamos, ¿eh? Lilia. Lilia, 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 no te lo creo, es la sorpresa. Se debería mencionar que podía haber sorpresas, podían haber picks diferentes. Y Lilia aparece por parte de la escuadra de Onyx y Esports, así que va a tener que cuidarse por ahí las bombitas que vaya dejando. Mientras que Falcon asegura, te venía mencionando. Yellow Flash es una constante que lleva el Lapu-Lapu, parece un pick insignia ya por parte de Falcon. Lo tenían como mapeado cuatro veces, me parece, en sus enfrentamientos, así que este no va a ser la excepción. Este no va a ser la excepción, Yellow Flash va a ir con el Lapu-Lapu. Recordemos que tiene un muy buen aguante desde la inexperiencia. Hace bastante daño, tiene un poquito de control. Creo que es una gran elección por parte de Falcon Esports. Y es un gran defensor, es un gran defensor de estructuras, por cierto. Vamos a ver ahora sí la segunda fase. A ver, ¿qué terminan removiendo ambas escuadras? Harith termina saliendo aquí de la cuestión del juego. No vamos a visualizar Harith un tanto enfocados, también en tiradores, los chicos de... Perdón, en la línea de oro, los chicos de Falcon Esports, ¿no? Como Juan Juan, Harith, que hemos visto en algunas ocasiones. Creo que Lilia sí o sí va a ir desde la línea central. Aunque alguna vez, alguna vez, que me corrija la audiencia, creo que he visto línea desde alguna otra línea, ¿eh? Pero bueno, Onyxsports decide remover a Atlas. Es que falta también el pick de Naomi. Queda aún su Franco. Quedan muchos picks para Naomi. Yo le tengo mucho temor a las elecciones de Naomi, ¿eh? Puedes sorprender con Franco. O sea, es viable por el hecho de que puedes terminar matando sin problema alguno a Lilia, ¿no? Te posicionan de muy buena manera, o a cualquier en realidad, de la escuadra enemiga. Pero rápidamente se van por el van de Lunox. Así que, pues, no quieres que tu Lapu-Lapu tenga esta constante de molestia, ¿no? Entonces, Lunox termina saliendo como van porque saben que por ahí Lilia la pueden terminar llevando otra Lilia. Pero también hemos visto Lunox que nos puede terminar sorprendiendo, ¿eh? Así que es mejor sacarla fuera de la pelea. Y ahora, ¿cuál va a ser el último van por parte de la escuadra de Onyx, no? Hasta el momento tienes tu hered de aguante que vendría a ser Lapu-Lapu, en este caso para la escuadra de Falcon. Los chicos de Onyx también tienes por ahí a Kaya. Y aparte, el tema de las peleas, siento yo, el daño en área que es muy importante, lo tiene a favor la escuadra de Falcon en estos momentos, ¿no? Así que, ¿cuál va a ser tu respuesta por parte de la escuadra de Onyx? Vendríamos... Ok, Natalia ha sido bañada por parte de la escuadra de Onyx. Vamos a ver cuál va a ser la elección también de la escuadra de Falcon. Hasta el momento ya tenemos el héroe en la parte central. Tenemos también por ahí a Karris, también con el daño como tirador. Tenemos a Lapu-Lapu. ¿Aquí qué te gustaría ver, mi encima, o no? Y sé para contrarrestar, porque todavía falta a Kaya, ¿eh? No he visto el van de a Kaya todavía. Puede ser que la escuadra de Falcon decida ir por esta opción. A Kaya, a Kaya la verdad también puede ser una elección muy viable. Pero, la verdad, desde que yo vi el Franco de Naomi, le tengo mucho respeto. Le tengo mucho temor también. Me sorprendería un poquito aquí la elección de Franco. Pero queda elección igual de Falcon Esports, ¿no? Aún quedan varias opciones para igual para Naomi. Van a sacar un Fredrin. Un Fredrin que usualmente lo llevan desde la jungla. Así que Falcon aún se va a reservar la última elección probablemente para Naomi. Y ya vemos muchísimo aguante por parte de Falcon. Fredrin, Lapu-Lapu apuntan casi a la misma orientación. A aguantar, a dejar que Karrie, pues, pueda farmear de manera muy tranquila. Hacer un 4-1 probablemente para Falcon dentro de la partida. Con apoyo de Eve. Creo que hay bastante control en cuanto a las peleas, como venías mencionando. En cuanto a este área de efecto por parte de daño masivo. Creo que apunta bastante bien para Falcon Esports. Y se resguardan un pin importante, como es el de Naomi, para responder ante los chicos de Oni Esports. Elección de Yu-Shun, que es otra de las constantes desde la línea de experiencia. Que va a intentar dar la vuelta, tomar objetivos de manera más concisa. Y la finalización con Beatrix, que estaba completamente libre. Muchísimo daño. El combo por ahí con Yu-Shun y Beatrix también es bastante fuerte. Junto a Kaya, Beatrix también creo que es otro combo que hay que temer. Y Oni Esports, pues, termina alineando de esta manera. Interesante porque siento yo que el único que puede ir en contra de la Beatrix podría ser la Pulapu. Pero siento yo que luego Beatrix como que va a estar libre, pegando desde atrás. El detalle es como que no hay un héroe sorpresa que vaya directamente y se posicione al costado de la Beatrix. Y la pueda terminar aniquilando demasiado rápido. Entonces por aquí, hasta el momento, lo que ha sacado la escuadra de Oni, la verdad, muy sólido. Muy sólido. Y se van por el pick de Kufra. O sea, justamente esto iba a mencionar porque ya la escuadra de Falcon ha jugado con estos héroes. Por algo decidieron banear Lunox, porque Lunox es muy buena en contra de Kufra, de Fredrin, también de la Pulapu. Entonces ya esta estrategia la han tenido muy bien mapeado los chicos de Falcon y Esports. Pero recordemos, la etapa de Pixivans es una cosa, la otra es cómo ejecutar. Entonces vamos a ver qué equipo lo ejecuta de mejor manera. Porque ya estamos por arrancar esta partida de inauguración de las Playoffs. Aquí en el Mundial de Mobile Legends Bang Bang, la M4. La escuadra de Oni en contra de la escuadra de Falcon y Esports. Así que pues no, y ya vamos a arrancar esta partida. Ahora te pregunto, así por Pix, ¿eh? Por Pix, ¿qué equipo te llama la atención, eh? Bueno, recordemos que Oni en Esports es una escuadra que usualmente tiene un giro pool bastante amplio. Bastante amplio realmente. No suelen repetir muchos Pix. Y creo que por aquí no han repetido alguno. Uno que otro ha salido Zipa en sus manos. Y la verdad que no me atrevería a dar una predicción. Ambas escuadras son muy fuertes. Creo que la ejecución es lo que va a determinar un poco quién va a terminar teniendo este efecto snowball inicial. Y luego quién puede transicionar de mejor manera al Mid-Blade Game. La verdad está bastante picante. Mira, Naomi termina de entrar rápidamente encima de Kiboy que quiere robar el buff azul. ¡Oy, oy, oy, oy! Estuvo muy picante este enfrentamiento. Falcon tiene que retroceder. Están cuidando un poquito más a Frayden. Justin recibe castigo. Sams también de igual manera con la Lidia incomoda demasiado. No la pasa bien Justin en esta primera etapa del juego. Dominante. Lo que viene haciendo Lidia en la línea central. Y justamente como mencionábamos, le llame de la victoria por parte de la escuadra de Onikis que suelen ser agresivos. Y comienzan a molestar a la jungla enemiga. Mira lo que está haciendo Kiboy. Cuidado Justin en la parte central. Casi termina cayendo. Casi llega el solo kill en manos de Lidia. Muy agresivo. Mientras tanto, Kyrie se está escondiendo. Va a ir por la lechuguita. Se lo termina llevando en prácticamente un minuto de partida. Y con esto vemos a una escuadra de Onikis que ha salido con todo. Ha salido a matar. Y cuidado porque Naomi en la parte central también se compromete. Tiene nada más y nada menos que casi la mitad de vida. Mientras tanto, Kiboy escondiéndose. Sabe más o menos que por ahí una sobreexensión le podría terminar saliendo a favor de la escuadra de Onikis. Mientras tanto, también vamos a ver a una Lidia, justo como mencionábamos, que le está yendo muy bien en la parte central. Mientras que en la parte inferior, Beatrix, escondiéndose bajo sombra. Sabe que al no tener información de los héroes de los chicos de Falcon. Sabe que no puede sobreexcenderse. Porque recordemos, una Beatrix en los primeros niveles. Si bien es cierto, puede tener el daño sí, pero la vida no. Es un héroe que lo puedes terminar gankeando tranquilamente. Y ahora, lo que sí estamos viendo es que para estos prácticamente dos minutos de partida. No hay primera sangre. Pero siento yo que esta puede terminar llegando por la tortuga que acaba de aparecer en la parte superior. A ver, a ver, porque ahí está Ken intentando tomar el cutículo. Rápidamente se asocia a Onikis. Entra a Bats con el Ultimate. A ver, a ver, Exploto y Sean. Sí, la tortuga pertenece a la escuadra de Onikis. La termina robando. Y ahora van a terminar asesinando a King. Es la primera sangre para Onikis. Responde ahí con el Ultimate. Intentando pasar a Saz. Da la vuelta. Sí, sí, sí. Falcon da la vuelta con Yellow Flash. Se sumaba a Justin. Es el uno a uno en el marcador. Uy, cuidadito ahí que Yellow Flash quería sorprender desde las sombras. Y hasta ahí quedan las intenciones. Pero la tortuga, la primera tortuga, se la roba a Onikis Pulse. Sí, el primer objetivo. La escuadra de Onik lo termina tomando. Luego de ello, la primera sangre también. Pero el detalle es que Lilia tanto se sobreexpuso. El posicionamiento también fue un poco mejor de la escuadra de Falcon. Porque desde muy atrás estábamos viendo el daño de Yassi. Con esta IV suficiente. Y el slow correspondiente en compañía de Lapu-Lapu. Para ponerle un estate quieto a Lilia. Y termina cayendo. Emparejamos el marcador de uno a uno. Pero la toma de objetivos, como justamente lo mencionaba Nois. La toma de la tortuga fue a favor de la escuadra de Onik. Y con ella estamos viendo a una escuadra de Onik que comienza y sigue siendo agresivo. No le da espacio ni tiempo a la escuadra de Falcon para que esté tranquilo en su propia jungla. Ya sí que se puede comprometer. Cuidado nuevamente. Puede terminar llegando Lilia que puede terminar muriendo aquí. Otra vez se compromete. Y va a caer en manos de nada más y nada menos que de Ken. Pero mientras tanto, ¿qué se puede comprometer? Cuidado, el daño de la Beatrix no es suficiente. Mientras tanto, por la parte trasera, Carrie quiere llevarse el kill. Pero termina tan solo en que Naomi tiene que irse a su propia base. Muy, muy desgastado. Y con esto llega un kill a favor del escuadra de Falcon. Y siento yo, mi estimado Noise, que Onik está pecando de confiado. Y está entrando en una jungla en la cual creo yo que debería dejarla. Porque Falcon está consiguiendo mejores recursos. Sin duda, sin duda, ¿no? Onik desea robarle los buffs realmente, ¿no? Intenta ser agresivo desde la jungla para poder quitar a Fredrin del camino. Y Fredrin está subiendo completamente todos los buffs sin ningún inconveniente. Hemos visto como esta Lilia de Sam's se sobreextiende demasiado por intentarlo, ¿no? Por intentarlo nada más. Cuidado con Yellow Flash ahí. Accionando nada más encima de Bats. No decide comprometerse aún. Y la constante ahí por parte de Onik. No ser bastante activos a pesar que Falcon no está respondiendo hasta cierto punto. No están siendo reactivos los chicos de Falcon. No son los que proponen. Están respondiendo. Cuidado con Omi. Ahora sí lo puede terminar asesinando. Sale de la presión el Kupra. A ver, continúa. Viene Bats. Viene Bats con el ulti y matan a Kane. Sí, lo terminan asesinando. Y viene el ulti de Eve. A ver si reacciona, le cancelan. Si lo cancelan a Justin Bats. Sin problemas. Entra Yellow Flash. Tremendo daño. Y asesinan a Bats. Ahí está. Sí, sí, sí. Consigue la baja. Consigue la baja los chicos de Falcon Esports. Y Yellow Flash adelante. Yellow Flash adelante. Para aguantar. Para resistir. Para permitir que Falcon pueda salir de la presión. Es el 3 a 2 en el marcador. Así es. Han caído uno. Tanto por parte de la escuadra de Onik. Como también la escuadra de Falcon. Pero el detalle nuevamente. Lo repito. La toma de objetivos es a favor de la escuadra de Onik. Porque nuevamente te terminas llevando la segunda tortuga de la partida. Y con ello una diferencia en el oro de 1.4K hasta el momento. Y ahí estamos viendo justo una información adicional. Que pues Justin lleva una racha total de 200 asistencias. En lo que va de su carrera profesional. En lo que es el Mobile Legends Bang Bang. Así que muy interesante lo que nos ofrece. Esas estadísticas por parte de Justin. Que le está haciendo bastante bien con esta IV. Que se está posicionando desde muy atrás. Lo único que tiene que hacer es el posicionamiento. Justin con el Ultimate. Y suficiente para que sus compañeros comiencen a hacer el daño destructivo. Y ahora lo que sí estamos viendo. Es que ya comienza la escuadra de Onik a ponerse un freno. Ya no lo vemos tan agresivo como inicio de partida. Ya no quieren ir a la jungla enemiga. Porque saben que en estos momentos. Falcon puede responder de muy buena forma. Y ahora veo que Beatrix se está moviendo en compañía de Kaya. Y también de Lilia. Así que esto lo que me da en resumen. Es que Onik quiere nuevamente capitalizar la próxima tortuga. Mientras tanto Hayabusa está entrando en la jungla enemiga. Dando información si es que alguien se encuentra cerca. Porque cuidado porque en la parte inferior. Vamos a terminar desgazando un poco a Lilia. Pero mientras tanto podemos ir. Podemos encarcelar a tanto a Yoshi como a Zips. Pero no. Al final de cuentas saben que es un poco muy. Es arriesgado en realidad. Ahí está Kyrie tratando de ir en contra de Fredrik. Pero al final de cuentas no consigue nada en lo absoluto. Se están viendo las caras, los equipos. Pero nadie quiere dar el primer paso. Saben que el que puede dar el primer paso. Puede terminar siendo aniquilado prácticamente. La tortuga, la tercera de la partida, termina saliendo en la parte inferior. Y vamos a ver por aquí si es que hay acción. Porque Ken en compañía quieren capitalizar la tortuga. Mientras tanto está tratando de dejarle a la tortuga en su zona de confort. Ahí está Onik que entra con todo. Va a terminar agarrando dos, pero no va a ser suficiente. Posiblemente lo van a terminar desapareciendo. Sin problema de un activo. Pero no. No va a ser suficiente todo el daño. Y ahí está rápidamente. Vamos a ver a quién van a terminar aniquilando. Kyrie se va a terminar llevándole vida de nuevo. Y Kyrie con un topo de kill también en la parte central. No importa la estructura. Poco a poco comienza a desgastar Yellow Flash. Se va a terminar llevando un kill. Kyrie va a terminar cayendo aquí. Pero cuidado. Yellow Flash solo contra el mundo. Solo contra cuatro. Aguanta una barbaridad Yellow Flash. Pero ¿dónde están tus compañeros? Solo en contra de cuatro. Y aún así no pudieron matarlo. Y es por eso que tienes que banear el apu-lapu de Yellow Flash. Porque estas jugadas, estas aperturas. Te dan la iniciativa de ir directamente por la tercera tortuga de este juego. Y cuidado porque pueden ir en contra de Sans. Que quiere robar la tortuga. Pero no se dice nada suficiente. Vamos a ver si lo va a hacer. Viene rápidamente. Pero Ken se va a terminar llevando la tortuga. Primera tortuga a favor de la escuadra de Falcon. Y ahí estamos viendo también el ultimate por parte de Ibex. Se va a terminar llevando la vida de Sans. Pero Sans se va con casi nada de vida. Mira, se ha salvado de milagro. Aquí en mi encima o no, dice. ¡Oh, a qué santo! Le rezó Sans porque se salvó por nada. ¿Qué? ¿Cuánto tenía? ¿Uno? ¿Uno de vida debió tener? Porque no tenía ni siquiera nada de barra de vida. Realmente estaba en la mínima. Estaba en la mínima Sans. Se salvó por muy poco. Gran iniciación de Yellow Flash. Que es el que está brillando de momento por parte de Falcon. Realmente, ¿no? Está yendo al frente. Sabe cuál es el objetivo. Sabe buscar a Lilia para que no haga tanto daño. Entonces, es bastante claro lo que intenta hacer Falcon. Y gran uso de retribución también por parte de Ken para llevarse esa tercera tortuga. Y no hacer que Onyx siga capitalizando más objetivos. Es el 4-4 en el marcador. La partida está bastante pareja. Dentro de breves instantes, un minuto para ser exactos, aparecerá el Lord. Falcon está campeando en la parte superior. Onyx de igual manera. El primero que se asume podría ser asesinado. Karrif empieza a limpiar la weight. Mientras que aquí voy esperando su chance. A ver si puede jalar a alguien. Naomi apoya. Justin escondido. Lilia está llegando. A ver, a ver. ¿Quién se atreve? Nadie quiere dar el pasito en falso. La que nadie quiere atreverse a ir por esta catapulta. Van a dejar que los minions pues se maten entre ellos nada más. Y así estar completamente tranquilos. Pero mientras tanto, Hayabusa y Fredrin. Los junglas por parte de ambas escuadras. Están obteniendo muchos recursos en la jungla. Así que ambas escuadras enfocadas en el mismo objetivo. Armear un poquito más. Esperar un midgame muy fuerte. O tal vez enfrentarse completamente en el Lord. O tal vez incluso en el Lord mejorado. Son dos escuadras que hemos recalcado que son muy agresivas. Pero están teniendo un tiempo muy pasivo. Un tiempo de reacción realmente. Un tiempo de reaccionar ante lo que proponga el rival. Y es Onyx quien siempre está proponiendo. Ojo con ello. Así es mi estimado. Y ya sale el Lord a la parte inferior. El Lord prácticamente a los 9 minutos de partida. Y ahora sí. Lo que tiene que hacer la escuadra de Onyx. Si es que quiere llevarse el Lord. Es llevarse alguno de la escuadra de Falco. Y también los chicos de Falco. Lo que debería hacer es lo mismo. Si quieren llevar y capitalizar el Lord. Deberían matar a uno. Pero mientras tanto. Beatrix que da información de Kiboy. Alrededor también de la Beatrix. Pero mientras tanto. Están comenzando a desgastar. Cuidado aquí. Lo va a tener que pelear los chicos de Onyx. O le vas a terminar dejando el Lord. Va a ser un poquito complicado. Aunque no creo que la escuadra de Onyx le termine dejando ello. Porque están comenzando a ir de manera sigilosa. Creo yo. Que van a utilizar todos los recursos para tratar de ir por alguien más. Pero no. Y está Kiboy que se compromete con todo. Vamos a ver. La Ive también con el Ultimate. Pero miren lo que hace Bats. Se mete tan bien como en su casa. Y Yellowfly se va a terminar llevando la vida de Kiboy. Y no solamente ello. Se va a terminar llevando el primer Lord de la partida. Y con esto acaban de caer dos por parte de la escuadra de Onyx. Pero cuidado. Porque acaban de caer todos. Por parte de la escuadra de Falcon. ¿Qué pasó? Los chicos de Onyx lo hicieron bastante bien. Falcon lamentablemente termina perdiendo a todos. Y aquí los únicos que se sobreextendieron. Han sido solamente Bats y también Kiboy suficiente para que logren llevarse la segunda torre en la parte central. Van a aprovechar para anular al Lord. Y también se van a terminar llevando el inhibidor en la parte de medio. Mi estimado Noyx. Esta pelea les costó muchísimo. A la escuadra de Falcon. Si bien es cierto robaron el Lord. Pero pues la pelea nada favorable para ellos. No se desordenó Falcon. Se desordenó Falcon. Yonic aprovechó. Castigó el error. Castigó completamente el error. Hemos hablado que Freddy en el Apu-Lapu van a ser los que estén al frente. Pero Yellow Flash se lanza con todo. Se lanza la boca del lobo contra cuatro héroes. La Beatrix pegó de manera muy libre. E importante lo que hizo Bats. Importante lo que hizo Bats. Porque se lanza con todo. Se lanza con todo para llamar la atención. Y mira como aguanta Bats. Destrae. Ambos frontliners se desaparecen. Y Hayabusa aprovecha la oportunidad. Sabiendo que nadie tenía nada para contrarrestarlo. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Hemos mencionado. El jugador más reconocido por parte de Onyx. Haciendo de las suyas. Regalándole un wipe completo a su propia escuadra. Tremendo trabajo de Onyx Esports. Y mira cuánto liderazgo tienen en cuanto a oro. Más de 5 mil de oro por encima de Falcon Esports. Es una partida que Falcon, la escuadra de Myanmar, va a tener que entrar en una etapa de recuperación. Porque en este punto del juego se les ha complicado completamente la partida. Ya casi no tienen estructuras. Solo le queda la de la parte superior. Y el control de mapa se hace sentir. Mira dónde está jugando Onyx. Está invadiendo su jungla completamente. No los va a dejar salir. Los van a empezar a hogar. Falcon tiene que hacer algo en este enfrentamiento. Sí, aquí tienen que agarrar a uno. Y cuidado porque Lillia está muy sobreexpuesta aquí. O de repente puede ser un baiteo. Es por ende que la escuadra de Falcon no quiere pisar el palito. Y no quiere sobreexcenderse. Saben que una pelea, una pelea más aquí puede terminar siendo todo. Kyrie que quiere meterse. Tratar de molestar. Pero no va a ser suficiente. Como mencionaba, ¿no? La estructura, el inhibidor en la parte central está muy sobreexpuesto. Y van a esperar, mi estimado Noice, la escuadra de Onyx para que salga el Lord mejorado. Y querer acabar el juego. Porque aquí lo que tiene que hacer Falcon es conseguir una pelea. Es aquí del todo nada, ¿eh? Si bien es cierto, hay una diferencia de 6.8K a favor de la escuadra de Onyx. Pero el detalle es que ¿de dónde más vas a conseguir recursos? Porque la jungla, como tú bien mencionabas, Onyx lo está liderando. Y no solamente ello. Porque parece que también se van a terminar llevando ese Lord mejorado. A no ser que algo, algo termina siendo la escuadra de Falcon y Espor en estos momentos. El Lord mejorado acaba de salir en la parte inferior. Vamos a ver que los chicos de Falcon también comienzan a sobreexcenderse aquí, ¿eh? Sans dando información más o menos de dónde se encuentra. Si es que por ahí Falcon está avanzando. Y ya lo saben, ya lo saben perfectamente. Mientras que por ahí Yushon está muy escondido, ¿eh? Para utilizar el ultimate y la transformación de dragón para poder agarrar directamente a la Ive. Porque eso es lo que hablaba al inicio. Deja Ayabusa. Ive, cuidado, ahí está. Mientras tanto Ayabusa como que tratando de jalar la marca. Cae, mientras que llevó el chico. Se le terminó llevando el inhibidor en la parte central. Pero cuidado porque nuevamente, nuevamente el Lord. El Lord con 4.000, 4.000, 45.000 de vida, ¿eh? Cuidado porque aquí va a ir en contra de Sans posiblemente. Hans, no, Sans se termina jalando la marca considerable. Y le termina haciendo muchísimo daño a Yassin, ¿eh? Cuidado con esto. Puede ser la entrada por parte de la escuadra de Onyx directamente en la parte inferior. Vamos a ver que se compromete demasiado. Que va a terminar cayendo aquí. Lo van a terminar desapareciendo rápidamente a Fredri. Y con esto, tranquilamente, los chicos de Onyx se van a terminar llevando el Lord mejorado. Esta pelea lo necesitaba. Y qué buena marca termina jalando la Lilia, ¿eh? Que le termina ocasionando muchísimo daño a la escuadra de Falc. Los descoloca realmente, ¿no? Falc no supo qué les pasó. Completo dominio por parte de Onyx. Que parece que ha hecho su trabajo ahí en el receso, en el descanso, en estas fechas que no hemos tenido M4. La verdad que dominante, dominante en un solo error también, hay que decirlo, ¿eh? En un solo error que convirtió Falco. Onyx aprovechó al máximo. Capitalizó completamente llevarse todas las estructuras. Capitalizar el Lord básico que había salido desde la línea central. Y ahora, pues, se viene el completo asedio con este Lord mejorado. Y, por cierto, no había inhibidor. Mencionábamos que Hayabusa se llevó el inhibidor de la línea central. Falco va a tener que lidiar contra el Lord. También con la presión constante del resto de la escuadra de Onyx. Y va Zan adelante. Mira lo confiada que va Lidia. Lo confiada que va Zan. Entra con todo. Incluso ante el Nexo. Retrasada en el tiempo. Cuidado, Bats. Continúa, continúa acechando. Aún no se compromete del todo. Van a ir por el otro inhibidor. Tremendo control. El ulti de la I. Pero el daño recibido por parte del escuadra. Que Falco es demasiado alto. Onyx está sacando la pelea. Sin favor. Se acabó. Se acabó. Se acabó la partida. Onyx. Dominante de inicio a fin. Destruye a la escuadra de Falco en este Knockout Stage. En esta primera partida. Al mejor de 5. Tremenda victoria por parte de la escuadra de Onyx Sports. Oh, la escuadra de Onyx. Pues, justamente, lo que hablábamos al inicio de mi estimado Noyx. Las llaves de la victoria. El ser agresivo. El tratar de controlar a la jungla enemiga. Si bien es cierto, los chicos de Falco supieron responder de manera inmediata también. Pero el detalle es que los objetivos, justamente, esto siempre lo menciono. La toma de las tortugas son muy importantes desde inicio de juego. Minuto 2 que termina saliendo la primera tortuga. Lo terminó tomando la escuadra de Onyx. La segunda también. Como que la tercera les termina robando. Pero robar la tortuga en esta tercera no fue suficiente. Bueno, el Lord. El Lord, perdón. El Lord que lo termina robando la escuadra de Onyx no fue suficiente. Porque cayeron todos. Y no aprovechaste ese Lord. Entonces, con esto, la victoria se va a favor de la escuadra de Onyx. Y ahí está, ¿no? La barra de los chicos de Onyx. Ahí está la algarabía de la gente por esta primera partida. Del mejor de cinco. Chicos, recuerden que no estamos en la etapa de mejor de uno. Porque yo sé que hay personas, de repente, en el stream. Que se están preguntando. La Kinoise que ya se eliminó. No, chicos. Lo que pasa aquí es que todavía son cinco partidas. De las cuales, un punto tiene a su favor los chicos de Onyx. Pero, si es que hablamos de partidas invictas. Pues, si es que gana Onyx este segundo. Le faltaría un tercero y último. Son tres partidas ganadas para que te puedas terminar llevando la serie completa. El equipo que pierde aquí bajaría a las lower brackets. Así que, todavía, los chicos de Falcon pueden tener una recuperación. Pero, después de este estilo que nos ha mostrado la escuadra de Onyx. Aquí, sí o sí, quiere terminar llevándose, siento yo, este BO5. Vino muy dominante, Onyx. Vino muy dominante. Hablábamos de los picks que iban a ser constantes por parte de Falcon. Como la Pulapu. Que Yellow Flash lo ha llevado como una constante alrededor de todo este torneo. Y no se sintió el impacto de la Pulapu en el mid game. Inicialmente, la Pulapu brilló. La verdad, Yellow Flash hizo un gran trabajo. Pero, después, fue perdiendo mucho impacto. Lo mismo a Fredrick, ¿no? Lo mismo a Fredrick que, recordemos, es un pick muy usual. Es un pick muy común. Pero, tiene un bajo win rate. Tiene un bajo win rate alrededor del 35%. Y ahora, con esta derrota, imagino que está incluso por debajo del 35%. Que ya traía como win rate. El pick como tal. El pick como tal, muchachos. Así que, la verdad, que ha sido una linda victoria por parte de Onyx Sports. Dominantes desde inicio a fin. Siempre fueron ellos los que proponían el pick de Lilia. Creo que trajo otro ritmo de juego. La verdad, sorprendió. Sorprendió. Es la primera vez que vemos a Lilia en el M4. En el M4 aquí. Y, a ver, si va a ser una constante de poder dejarlo libre. Dejar libre nuevamente a Lilia. O, si lo van a banear en la siguiente. Ellos van a determinar. Los chicos de Falcon tienen que determinar cuál fue el pick. Que los termina desacongojando realmente, ¿no? Desorientando. Porque siento que Lilia, la verdad, brilló en esta partida. Sans estuvo posicionado siempre al frente. Sabiendo que podía resistir. Sabiendo que podía regenerarse después. Y que las bombas también son muy incómodas. Para que Falcon tome posicionamiento agresivo. Los objetivos siempre fueron difíciles para ellos. Perdiendo así las primeras dos tortugas. Corrigiendo la tercera. Llevándose el lore, sí. Pero perdiendo a la escuadra entera. A la escuadra entera. Y eso fue lo que les costó completamente el juego. Pero bueno. Ustedes también opinen, muchachos. ¿Qué piensan de esta partida? ¿Será Onyx quien se lleve un 3 a 0? ¿Será que Falcon se repone? ¿Tendremos 5 partidas? ¿Solo serán 4? ¿Solo serán 3? Podría suceder cualquier escenario. Falcon aún es una escuadra de temer. Es una escuadra a la cual hay que tenerle mucho respeto. Y tal vez aún puedan tener otras estrategias detrás. Tal vez simplemente han mostrado como que la primera fase. Para ver, para tantear terreno. Para ver cómo se maneja Onyx. Porque Falcon es una escuadra que aprende. Es una escuadra que aprende y muy rápido. Así que esperemos un poquito más de los siguientes manches. Es que justamente lo que tú mencionas Toys es muy cierto. Porque ¿Quién termina ganando la línea? Y recordemos que la línea central es una línea muy importante. Porque te da las aperturas y las rotaciones tempranas. Lilia veíamos que le termina sacando una muy buena ventaja en contra de Ive. Ive la mandabas a la base en todo momento. Entonces por ahí lo que hizo el trabajo de Lilia es muy importante. Porque también por ahí veíamos el apoyo de esos compañeros. Entonces comenzabas a presionar en la línea central. Que ojo, es una línea importante. ¿Por qué? Porque te da las aperturas tanto en la línea superior como en la línea inferior. Y también tratar de comenzar a asfixiar a la jungla enemiga. Y esto se vio muy reflejado por parte de la escuadra de Onyx. Así que pues vamos a ver si es que los chicos de Falcon deciden ir por PIX. Un poco más agresivos y enfocados directamente a ir en contra de la jungla enemiga. Porque si bien es cierto, veíamos a un Kufra, veíamos a un Apulapu, veíamos a un Freydrin. Pero estos héroes son de aguante prácticamente. No tienes este daño excesivo como el Ayabusa. Por ejemplo, que el Ayabusa entraba y hacía lo que quería. Entonces esto siento yo que les termina faltando a la escuadra de Falcon y Espor. Que los PIX fueron buenos, de verdad. Fueron excelentes. Pero el detalle es que ¿dónde estaba tu daño adicional? Real, ¿no? Recordemos que también los chicos de Onyx tenían una Beatrix que pegaba desde muy atrás. Y viste el posicionamiento de Beatrix, jalaba la marca. Beatrix, ok, se quedaba sin poca vida. Pero al equipo contrario lo terminaba destruyendo prácticamente. Entonces, un factor condicionante, como siempre menciono, es la etapa de baneos y piqueos. Y en PIX fue superior la escuadra de Onyx. Como tú dices, a replantearse un trabajo de los coach. De verdad que lo tienen que hacer ahorita de inmediato. Porque en un ratito nada más se viene el segundo enfrentamiento. Como digo, vamos a ver si es que la escuadra de Onyx termina ganando el segundo juego. Porque lo que pasa también en el tema mental es que al ganar la primera partida, como el siguiente juego vienes un poquito más relajado. Obviamente no confiado. Pero sí sabiendo que te has llevado una partida, ¿no? Pero si es que el otro equipo te logra ganar, es como que un borrón y cuenta nueva. Y es como entrar a un mejor de tres. Porque todavía te faltarían dos partidas por delante. Ambos equipos obviamente para ganar, ¿no? Entonces, esto es lo bonito y lo que me gusta de un mejor de cinco. Porque aquí es donde mejor se ve el nivel a comparación, obviamente, de un BO1. Que puedes ganar por algún error, de repente por PIX. Pero aquí, no, aquí es el BO5. Ya estos errores ya no existen por el hecho de que, ok, la primera partida lo perdí por un error. Bueno, la segunda por los PIX. Pero ya no es una constante. Entonces, puedes terminar recuperándote, ¿no? Gran trabajo que tiene que hacer la escuadra de Falcon, la verdad. Pero siento yo que es un equipo que sí lo puede hacer. Ya se ha visto la recuperación de Falcon. Así que, Onyx, siento yo que no se dé con Karen. Sí, sin duda. Onyx, en realidad, es una escuadra con un amplio pool de héroes. La verdad, es muy difícil saber con qué te va a sorprender Onyx, ¿no? Es muy difícil saber con qué va a salir Onyx. Por ejemplo, aquí vemos un draft completamente único. El siguiente puede ser un draft completamente diferente. Porque los jugadores tienen esta especialidad. Tienen múltiples maestrías en diferentes héroes. En diferentes héroes tienen un pool amplio. Tienen un giro pool demasiado amplio. Y es muy difícil saber con qué estrategia va a venir Aldo, que es el coach de Onyx, para plantear, ¿no? Para plantear aquí frente a los chicos de Falcon Esports. Lo que sí hemos visto es una constante, por ahí, de algunos picks, ¿no? Curry, que termina pasando la primera fase de Bams. Y la coge automáticamente la escuadra de Falcon con mucha confianza, ¿no? Porque es lo que veníamos viendo recurrentemente desde la fase de grupos. Pero creo que lo que termina sorprendiendo es, en primer lugar, Lilia, que termina saliendo por parte de Sam. Y luego el Hayabusa de Kairi, que ha tomado un rol muy pasivo en cuanto a su intromisión, ¿no? Es como un rol más de esperar que el rival desgaste, esté desgastado, que gaste sus habilidades. Y una vez que no haya ninguna habilidad que lo pueda controlar, directamente el Hayabusa entra y hace de las suyas. Entonces, Kairi también tomó un rol bastante, bastante clave en cuanto a la decisión que toma Onyx Esports de poder ser frontales, o mandar a Sans adelante, hacer que todos coloquen algo encima de Sans y que Hayabusa simplemente venga a limpiar el terreno de juego junto al daño explosivo de Beatrix. Creo que fue una gran decisión, una sabia composición por parte de Onyx Esports. Y aparte que la carry de la escuadra de Falcon no se sintió realmente, ¿no? No se sintió el impacto en múltiples ocasiones. Mencionábamos que tenían dos frontliners, tenían Fredrin, tenían la Pulapo delante. Y Kairi debería haberse sentido un tanto más cómoda en poder ejecutar un poco de presión, en poder estar aquí golpeando constantemente, pero nunca encontró su posicionamiento clave porque Bats también hacía demasiados estragos. Bats entraba con todo, sabía que no importaba si caía, lo importante era que caiga el frontlight, caiga Yellow Flash, que tenía mucho aguante, pero la Beatrix tenía el daño suficiente para encargarse de él, ¿no? Entonces fue un montón de decisiones pequeñas que terminan haciendo un conjunto de victorias, de mini victorias que acumula la escuadra de Onyx Esports para poder vencer a la escuadra de Amy Martin Falcon. Pero cuéntenos muchachos, si ustedes vieron algo más, si se nos escapa algún detalle, si creen ustedes que Falcon podrá reponerse, si Onyx de igual manera será dominante en el segundo enfrentamiento o todo depende del draft, de igual manera nosotros queremos realmente que todo depende del draft, todo parte desde ese punto, todo parte desde ese punto de cómo construyes tu estrategia, de qué plan traes detrás y vamos a ver si Falcon de verdad puede sobreponerse a esta primera situación. Recordemos que es una escuadra que también es la primera vez que participa en un mundial, es el debut frente a la audiencia, también Onyx esports de Indonesia, estamos en Jakarta, Indonesia, entonces múltiples factores pueden haber jugado en contra de Falcon Esports y Onyx obviamente se siente regocijado de esta victoria, pero lo descubriré aún más adelante cuando descubramos el segundo match, los siguientes drafts de igual manera. Recuerden que como mencionaba Lucky, que es un mejor de cinco, así que queda mucho, queda mucho por ver muchachos. Finalmente vamos a ver lo que fue esta partida en cuanto a itemización. Así es, mi estimado, ¿no? Y sí, pues justamente antes de hablar un poco de la itemización, ¿no? Que fue muy importante dentro del juego, lo que tú mencionas de Lilia fue muy importante también porque jaló la marca y todas las habilidades lo terminaban desgastando. Entonces Lilia jalaba la marca, era un borrón y encuentro nada porque regresaba con toda la vida llena y la escuadra enemiga ya no tenía nada que ofrecer. Y ahora lo que siento del pick que le faltó a los chicos de Falcon fue este pick que vaya directamente de sorpresa en contra de los seres principales como en este caso fue el pick Dayabusa que fue excelente para la escuadra de Onik. Y ahí justamente estamos viendo las estadísticas, ¿no? De cómo se desarrolló la partida, una diferencia muy notable en el tema del oro a favor de la escuadra de Onik. La diferencia, otra vez, opto y digo y repito, los objetivos. La escuadra de Onik, ocho torres. Cero torres para la escuadra de Falcon. En sí, el toma del oro sí fue uno a uno. La toma de la tortuga fue superior, solamente 2-1 a favor de la escuadra de Onik. Y qué te digo de los bufos, ¿no? Que todo fue a favor de la escuadra de Onik y se ve. Se ve y se refleja toda la agresividad de la escuadra de Onik que sí o sí quiere llevar, sí quiere arrebatarle este BO5 al chico de Falcon. Y justamente, mi simón, hoy estamos viendo también la participación de cada uno de ellos en las peleas. Así es, mira, lo importante de la labor de Kairi, ¿no? Saber esperar para poder entrar en las team fights. No todo es abalanzarse siendo un asesino. No todo es ir de frente por el rival, ir a la búsqueda, sino saber cuándo entrar. Y Kairi supo hacerlo. Kairi supo poder leer a la escuadra de Falcon. Es por eso que tiene 100% de participación en cuanto a las peleas. Aparte que tiene el liderazgo en cuanto a oro por minuto de esta partida a favor de los chicos de Onik Esports. Bastante daño, tomado objetivos clarísimo, todo a favor de Onik. Y por parte de Falcon, pues, Yellow Flash y Justin eran los que siempre se comprometían, ¿no? Mira cómo ha sido castigado Zipex con la carry. Tengo 50% de participación en peleas porque, como te venía mencionando, no se encontraba cómoda. Nunca encontraba el ángulo correcto para poder hacer el daño que tiene la carry, ¿no? Y Kufra también que fue castigado múltiples veces en su entrada. Ahí tenemos al MVP finalmente. Obviamente se la tenía que llevar el señor Kairi. Y aquí 6-1-9 en cuanto a KDA, oro por minuto, ya lo veníamos mencionando, 836. Y un item build enfocada completamente en daño, ¿no? Rufido maléfico, el filo desafiante y la espada de los siete mares también junto a la batalla sin fin. Mucho, muchísimo daño por parte de Kairi completamente a asesinar. A asesinar a quien se le cruce en su camino, obviamente esperando la oportunidad. Sí, al pick de Chayabusa fue muy importante porque le dabas esa apertura. Y justamente te mencionaba en la etapa de Pixibangus, ¿no? ¿Cuál era el héroe que se va a enfocar directamente a molestar a la Ive? Que no tiene mucho daño. Bueno, no tiene mucha vida, que digamos, ¿no? Entonces lo que hacía Ayabusa era entrar con todo. Y no solamente el pick de Ayabusa, sino también el pick de Yushone. Que tenían muchas, mucha entrada en contra de los chicos de Falcone que, pues, le faltó aquí, ¿no? Así que, pues, ahí justamente estamos viendo a Kairi y, pues, el mapa de calor, ¿no? No, justamente es que el dominio se ve. Se ve y se refleja en todo lo que pueden ver a favor de la escuadra de Onyx. Y, pues, estábamos viendo también que la escuadra de Falcone mira... O sea, si tú ves desde la mitad de la Tierra al amanecer para adelante, ha sido dominio considerable por parte de la escuadra de Onyx, ¿no? No estamos viendo una escuadra de Falcone que sobresalga de su zona de confort. Y este es el dominio considerable que ha tenido la escuadra de Onyx. Y también, obviamente, hablar un poco también de las estructuras, ¿no? Que te dan la apertura de comenzar a presionar. Y todas las estructuras han sido a favor de la escuadra de Onyx, ¿no? Así que, pues, ¿qué te parece, no? Y si vamos un poco con el resumen de lo que pasó en esta primera partida. Y justamente, ¿no? Lo que te decía, la apertura que te daba Yushion para entrar demasiado rápido era muy importante, ¿no? Ahí se terminaba llevando la primera sangre. Pero aquí, Lilia, sí pecó de confiado porque estabas dentro del ulti de la Eve. Suficiente para conseguir otro kill. Si bien es cierto, la escuadra de Falcone respondía también de manera agresiva. Pero el detalle, ¿no? El detalle es que aquí, aquí fue el desencadenante. Entraba con todo a Yabusa. Se terminaba llevando el kill que quería. Y aquí, justamente, esta es la pelea. Esta es la pelea en la cual terminaba robándole el Lord. Sí, la escuadra de Falcone. Pero mira, otra vez. Ayabusa. Ahí está. Una, dos, tres. ¿Quieres otro más? Ahí está. Un double kill. Bueno, mejor me llevo el triple. Y todos los chicos de Falcone terminan cayendo, ¿no? Y aquí, justamente, fue la pelea en la cual Lilia termina jalando toda la marca. Suficiente. Ya no podías hacer mucho. El Lord mejorado entraba con todo. Era ir todo al nexo. Y, pues, se lo termina llevando la escuadra de Onyx.